Y bueno chicos seguimos acá, se me acaba de ocurrir la brillante idea de donde wey Será? La neta si wey La neta si estaría chido wey La neta La neta si estaría chido wey No me gusta porque si no, no va a llegar la verga y pues no vamos a hablar La neta si estaría chido wey La neta si estaría chido wey La neta si estaría chido wey Vamos a hablar despacio si cierto? Porque si hablamos duro Tal vez haya gente Y si nos ven Nos pueden navajear Y no queremos que nos navajen obviamente La neta chicos no se que pensar Porque hay un chingo de monte Y puede ser que nos pique a Muestrale muestrale Lo hondo que esta Los voy a violar chicos A la verga Chido tu fue el patate Pensé que había algo allá wey No wey Soy yo haciendo caras wey Es que la neta chicos esta Esta mortal porque Osea Osea miren Si se dan cuenta acá atrás de mi Hay un monton de monte Un monton de hierba Y pues puede haber bichos Y mas que nada Aparte de que a veces acá se ocultan maleantes Y todo ese rollo que la verdad Si da miedo un poco de miedo un poco de temor Mas que nada se ocultan Los animales Las serpientes Los bichos Arañas Cangrejos Ya wey Hay un animal allá arriba wey Parece una iguana wey ¿Será? Si wey Chicos hay un animal ahí No se que sea Chavos como acaban de escuchar Hay un animal bien mortal allá Hay un animal No se que animal sea Según esta allá arriba No lo se Pero en fin Mientras no me salte Mientras no pase eso Pues no pasa nada No obviamente Ah y como les decía Yo soy Mías Youtube Y sigue viendo este video Quédate acá en este video Obviamente Y como que utilizo mucho la palabra Obviamente En fin Como les decía Sigan viendo este video De exploración urbana Algo así Exploración urbana No se si se puede ver Pero esta hondo todo eso Esta hondo Como dirían los yucatecos Esta hondo esta mar Esta hondo Ya cambiamos de cámara rápidamente Como podemos observar Escuché ruido para fin Está muy lógrido por hacer la verdad Si no abro mis ojos bien Pero es que el sol está de frente Y me está dando Si no hablo tanto Y pues lastima Y voy a tratar de hablar Lo más bajo posible Espero que me escuchen Lo más bajo posible Porque Es que alguien nos aparece alguien O alguien nos está viendo Y no queremos que más alentar Vamos a seguir La verdad es que Hay mucho monte Hay demasiado monte Demasiado Se siente feo La neta de ti Ya no quiero entrar Es que ya no entramos ¿Y eso qué? ¿Eh? No me acuerdo que es Por allí canzones Están cogiendo wey Verdad que no No mames wey No creo que es que nos cogieran Pero si no estamos arribando chingos wey Y hemos entrado del otro lado El otro lado si está bien wey Ya caemos wey Este vato es bien miedosa Es bien miedosa A ver puta madre wey Que morio yo Si es un iguana verde chingona wey Se metió Ay ya la vi A ver si la puedo enfocar Ahí está Bien amigos A ver No creo que se vean No sé la cuestión es que vamos a bajar Y perdón si me tapo la cara pero es por el Por el ¿Cómo se llama? Por el sol Y miren acá de este lado donde les digo que está todo recto Tú sigues el caminito Ahí está el pozo Allí hay esa bajadita allá wey Es como un tipo Como para que estén en la sombra o algo así Pero hay que Hablar despacio wey Verdad wey Ya lo oyeron Hay que Hay que estar hablando despacio chicos Porque Este así si está Si está feo Si está Cuidado La neta así, sí Está complicado Mira Ya no puedo wey Ya le avanza Cuidado ¿Qué te pasó? ¿Qué es esa madre? ¿No lo viste? Es una mariposa. Es la pinche iguana, vamos a agarrarla. Agarrala. Chicos, la verdad, me vine tantito porque está muy... me está dando el sol, me estoy quemando muy feo y voy a quedar más moreno. Ya no le doy la iguana. De seguro ni le diste. Ni le pedí. ¿Cómo oye? Que sí le pego. Ahí como me encanta hacer caras. De hecho, en mis videos van a notar mucho que hago gestos y cabezas. Güey, no mames, ¿qué pedo, güey? Güey, ¿está lloviendo? No está lloviendo, güey. ¿Y esta madre que está cayendo qué es? ¿Qué cosa? No, estás bien, hijo de puta. ¿Cómo está cayendo? Agua, velo. ¿Aca? No está cayendo, no. No me ves una araña, güey. Simón, ya estamos dentro de una mamada de araña. ¿Cuánto? Estamos aquí grabando y ya estamos por el parquecito de aquí. Aquí a algún lado. Estamos en el parque. Venimos a sentarnos porque la caminata para ir al Castillo de San José es muy larga. Y, pues, venimos a descansar, a sentarnos un ratito, a tomar aire, a descansar. Igual por acá se nota que ya está muy lóbrigo, ya detrás de mí, ya se ve que ya están muy crecidas las plantas. Y eso es porque últimamente en Campeche ha estado lloviendo, de hecho hace dos días, ¿no? Hace dos días pasó lo de Franklin. ¡Ay, sí! ¡Va a entrar un huracán! ¡Ay, no mames, güey! ¡Va a entrar un pinche huracán, güey! ¡Ay, no mames! ¡No me vamos a poner! ¡Talán! ¡A la volga! ¡Aaah! El... ¿Qué era un huracán? Un huracán que... que dicen que este... De hecho, se inundó Campeche e hicieron varios memes ahí. A ver si los pongo unos cuantos que... que te... que... que hice en mi página. De hecho, sigan mi página. Les voy a dejar acá abajo en la descripción mi página, mi enlace para que vean. Subo buenos memes y cuantas cosas de Campeche ahí. De hecho, igual estoy en una página que se llama Solo Campechanos. Vayan a esa página, denle like porque ahí hay buenos memes, cuantas cosas, ya sabes. Pues ahí para que te diviertas, videos, todo lo que hacemos. De hecho, estoy junto con un tipo, creo. Algo así. Y pues, visítalos, suscríbete a los canales de ellos. Te los voy a dejar acá abajo los enlaces para que vayas y te suscribas. Y dejes un comentario y un buen like y nos apoyes a nosotros. Y pues nada, vamos a seguir. Vamos a seguir nuestro recorrido y vamos para el Castillo de San José del Alto. Ahí les voy a dejar unas tomas, unas escenas y pues vamos. Y bueno chicos, se me olvidó decirles, se me pasó, que hay una sorpresa que les tengo a todos ustedes. Aparte, como pueden ver en mi canal ahorita ya somos 300 suscriptores, ya somos 300 y algo. Y ya vamos creciendo. Pero yo quería hacerles una sorpresa de los 100 suscriptores que no se los pude hacer. Porque pues, por falta de tiempo y varias cosas. Pero Capitán Andro y yo hicimos una canción que estamos haciendo. Bueno, ya la hicimos. Solo falta que grabemos y elaboremos unas cuantas cosillas allá. Pero es cosa de que, o sea, se termina así rápido y ya. Entonces el sábado vamos a ir a grabar al... ¿Cómo se dice? Vamos a ir a grabar al parque principal. Vamos a estar grabando en diferentes tomas de la ciudad. Y ahí vamos a ir y vamos a estar grabando. Ya si tú quieres ir a vernos, a visitarnos, a estar allá un rato ahí contorreando con nosotros. Igual puedes ir, estás invitado y tal vez hasta salgas en el video. Y bueno, como te sigo diciendo, tenemos una sorpresa. Y esa sorpresa va a estar en la página de Solo Campechanos. Así que en el link de acá abajo de la descripción te voy a dejar mi canal. Y la página de Solo Campechanos para que vayas y la visites. Y todos se lleven la gran sorpresa. Así que ahí lo vamos a estar subiendo. La canción la creamos yo y Capi. Pero igual nuestros compañeros youtubers, nosotros de acá de Campeche. Nos van a ayudar a colaborar con esas canciones. Y sobre el video y todo eso. Entonces ahí lo pueden ver. Suscríbanse, denle like, compartan. Y visiten la página. Igual denle like. Para que más gente nos vea. Para que más gente comparta. Y la verdad que va a estar muy chida. Nos quedó muy chida la canción. Y pues, adiós y seguimos. Nos vemos en el Fuerte de San José. Y bueno, YouTuritas acabamos de llegar al parque del castillo de San José el Alto. Acabamos de llegar. Vamos a hacerle unas tomas del castillo de San José el Alto para que conozcan. Y continuamos con el video. ¡Bum, bum! ¡Bum! Pues ahorita lamentablemente creo que tengo entendido que no está abierto San José el Alto. O sea, el castillo no está funcionando porque lo van a remodelar. Tengo entendido que van a ser como un tipo acuario o algo así para que quede más padre. Y pues, no sé. Tal vez quiero igual lo iban a hacer restaurante. No lo sé. Todavía es de parte del gobierno de Campeche de aquí. De ahí ya no me meto en esos asuntos. Pero, en fin, como les digo, yo creo que... La verdad, si van a hacer eso, la verdad que suena muy padre. Suena muy genial. Ya acá detrás del parque, ahí estaba yo sentado. Ahí están los botes de basura. Es importante que boten sus basuras, en el bote de basura. Porque para que no dañen, obviamente, luego el área natural, el área verde que se encuentra aquí. Veo el pasado decirles que cuando lleguemos a los 500 suscriptores. Así que suscríbanse. Voy a hacer un efecto bien genial. Les tengo una sorpresa bien grande. Así bien chida, bien chingona. Así como este que van a ver a continuación. ¿Vieron? Así chida. Más o menos así. Ya han de saber de qué se va a tratar. Pero, pues, bueno. De todos modos, es una sorpresa. Espero dárselas así de golpe. Así chido. Apenas estemos llegando nosotros a los 500. Me pongo a hacer ese video así mortal. Así, mira. Pa, pa, pa. Así, pa, pa. Para que lo disfrutes. Te alegres de que hice un nuevo video. Y, pues, nada. Vamos a seguir. Vamos a ir directo para allá. Donde está el Castillo de San José del Alto. Creo que ya esperaron mucho por ver el castillo. Así que, pues, vámonos para allá. Ya nos encontramos en el Fuerte de San José del Alto. Pues, bueno. Ese es el Castillo de San José del Alto. Es el magnífico castillo que les voy a enseñar. Y, pues, vamos a hacer unas cuantas tomas aquí. Y ahorita seguimos vloggeando. Y, pues, vamos a hacer unas cuantas tomas. Y, pues, vamos a hacer unas cuantas tomas. Y, pues, vamos a hacer unas cuantas tomas. nos quedaron viendo, vienen a correr los chavos. Ahí están los perros de atrás, dios. Como oye esos perros, la neta los odio. Ya no las pelan la verdad, los primeros encuentros nos daban miedo, pero aun así igual nos dan miedo estar pasando por acá, porque la verdad que miren hay muchas piedras por acá, de hecho se encuentran muchas rocas igual y pues peiné porque tengo que estarlo peiné y peiné. Así que si me ven mucho estar así hace esto es porque mi pelo me estorba o no me gusta como se ve y pues tengo que estarlo negociando. Vamos a dejarnos unas tomas de acá, miren. Miren que hermoso está por allá. Les voy a dejar unas tomas y seguimos con el video. No mames wey, corre camina, corre. Sán tonto. Puta si que te ruge wey, no mames. Fuerca. No mames wey, corre. Sán tonto. Puta si que te ruge wey, no mames. Y bueno chicos seguimos aca Se me acaba de ocurrir la brillante idea de De donde wey ¿Será? La neta si wey La neta si estaría chido wey La neta A la verga wey A la verga wey No mames wey Como te ayudo cabron A la verga deja el celular wey Espérate 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 A ver Como estas wey Algo pendejo porque Pues lo que me paso fue cabron O sea estaba aquí en la orilla de esto O sea no se si lo logran ver A ver mira baja un poco la cámara Más más Aquí Bueno chicos aquí estaba en la orilla de esto O sea me caí Pero me quede colgando No 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 me resbalé hasta abajo Sino me quede colgando Con pinche ¿Cómo se llama? Las rocas que vengan aca Pero si me lastime mi pie Me lastime mi pie Y ahorita no puedo caminar tanto De like a este video Por lo que me paso chicos Y bueno eso es todo por este video Y sigan sintonizando Estén atentos Den revienten el botón a likes Para que Vean la segunda parte De este grandioso video Y espectacular Así que adios Estamos grabando aquí Ya estamos saliendo de la casa Que les había dicho Ya estamos a punto de salir Ya vamos de salir otra vez Para grabar Un magnífico timelapse De aquel lado Para que aprecien el castillo Más con hermosura Y el paisaje chido Que se encuentra acá Cerca del castillo de San José del Alto Y pues bueno No sigan sin interesar el video Y pues bueno Ya Adios Y ahorita los perros Van a empezar a ladrarnos Ahí está Corre 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 Se los dije Seguimos grabando acá Estamos detrás De San José del Alto Pues se pueden dar cuenta Del castillo Ahí está Capi Está sentado Tomando aire La verdad Estamos muy cansados De que nos acaban De perseguir los perros Vamos a hacer un timelapse De aquí De esta tarde maravillosa Que se vive en Campeche Vamos a hacer un timelapse 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!